¡Vamos! Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Cuando conocí a María, María era muy gracia Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Es lo que pasa María, ha subido un desenganco Con el pasar de los años, ya no se te ve bonita María Píntate los labios María, píntate los labios María Píntate los labios María, píntate los labios María Píntate los labios María, píntate los labios María ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!